Música Eres como el sol que ilumina mis días Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Un destello de luz que en la oscuridad veía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.